Muy bien. Ahora está que lo hacemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No hay una sola. Por la vista, la montaña de basura. Ahí está. Bueno, shalom. Ah, me saco de mi hijo. ¿Qué tal, don Gabriel? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo bien? Valeria, de Miami. Don Gabriel desde Valvanera, el once. Tilde también de Miami, hay mayoría hoy, eh. Mucha gente más. Bueno. Voy a hacer un paneo porque acá estamos muy contentos en el saludo de Yuron porque estamos yendo de matrimonio. Vamos a ver. Vamos a saludar. Ahí está. Ahí está. Buenas noches. Somos privilegiados. Tenemos floreos. Pusimos floreos, todos. Bueno, Benzerata Yem. Dije que hoy iba a ser uno de los mejores. Llevo del año. Dije el mejor. Pero bueno, vamos a ver. Bueno. Benzerata Yem. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Qué contesto? Muy bien. Muy bien. Ahí vamos. Bueno, buenas noches a todos los presentes presenciales y los presentes virtuales. Se puede comer ni tomar tanto en la casa como acá de mientras. Hoy el Yur se llama Mi Maestro el Shofar. Mi Maestro el Shofar. Le puse este título y va, el Yur va a responder a eso. Agradezco el esfuerzo de todas las señoras. Por venir aquí al Yur. Un grande, querido. Y los hombres también, todos más acostumbrados. Pero es un esfuerzo. Justo faltando cuatro días para Yomadim. Por Shoshanah. Venir. Y Baruch Hashem. Hacerse de este tiempo. Para estudiar Torah. Es realmente un esfuerzo. Mi Maestro el Shofar. Vamos a aprender un montón de cosas que capaz nunca escuchamos. Y si la sabe. Dijo el rey Salomón. Isma. Jajambe Yosef Lecaj. Si sos inteligente. Escuchá. Y vas a agregar sabiduría. Del Shofar. Los Jajamim aprenden. Del nombre. De la forma. De los sonidos. De la disposición de los edificios. Y de muchas cosas más. Enseñanzas para la vida. No nada más para los Shoshanah. Que igual estaría de ahí. Perfecto. El Shofar. Viene de la palabra. Shipur. Shipur. Significa mejorar. De Shaper. Es mejorar. Shufra. Como se dice así. No Shufo. Que si miran. No. Shipur. Mejorar. Entonces. La palabra Shofar. Ya está diciendo. Shipur. Más ejemplo. Mejorar nuestros actos. Como hablamos el otro día. Sobre la diferencia de hacer. Adecuadamente las cosas. O la cosa adecuada. Hay cosas que hay que hacer. Estamos mal. Hay que hacer una cosa. Que ayer dijo. Y no la hacemos bien. Entonces hay que hacer la cosa adecuada. Hay otras cosas que ayer dijo que hay que hacer. Tefilá. Ponele. Pero vos tefilá. La tefilá nuestra. Capaz es corta. Capaz no entendemos. No estoy criticando. Estoy tratando de mejorar. Estoy cubriendo el diamante. Capaz. Celular va. Celular viene. Capaz distracción. Capaz así mueve. Dice memoria. No siente nada. No entiende nada. Se distrae. Entonces ahí habría que hacer adecuadamente las cosas. Estás haciendo la cosa adecuada. Pero no está adecuadamente las cosas. Y ahí vos sos su propio inspector. ¿Te acuerdas cuando tenías la prueba en la primaria de autocorrección? Por ahí va la sinceridad. ¿Está bien? Entonces la palabra sofar viene de eso. Shifru más sejen. Cada uno sabe. Hay misbot ben adam la macom. Que es lo mismo entre nosotros y ayer. Hay misbot ben adam la macom. Hay misbot ben adam la macom. Entre nombre y compañero. Y esto es muy, muy importante para saberlo. Y para aplicarlo. Porque si uno no lo dice no lo puede entender. Es muy importante para ayer la misbófara con el compañero. Como lo dedicamos siempre en este espacio. Que estudiamos el libro Mishpekea Shalom. A tal punto. Que cuando hubo rivalidad en el pueblo de Israel. Llamada Sinat Finam. Odio gratuito. Entre la gente. Con Hashem se llevaron bien. Pero hay odio entre la gente. ¿Qué hizo Hashem? Destruyó el Betamigdash. Que es el servicio de nosotros para con él. Es como. La de allá sería. ¿No te lleva bien con lo de al lado? No. No me haga este final. No me haga nada. ¿Entendés? No quiero. Te destruye el Betamigdash. Impresionante. Entonces no es algo así nomás. No son diez mandamientos. Son dos tablas de cinco. Las cinco primeras. Como explicamos en la pasada. Entre nosotros y Borola. Y las otras cinco. Entre nosotros y el compañero. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? El Shofar. Del cual estamos aprendiendo. Se llama el maestro Shofar. Seguimos aprendiendo. Entonces aprendimos del nombre. Ahora vamos a aprender. Que lo ideal. Como trae el Rav Yosef Haim. El Rav Benish Haim. Que tiene que ser de un animal joven. Porque hay algunos viejitos. Que tienen también Shofar. Tipo Shofar Jubilator. Digamos así. Entonces dice. Mejor que sea de ahí. ¿Viste cómo está? Carnero. Que va a ser el futuro toro. Bueno. Está bien. Acá el carnero. Que se llama carnero. Porque le halló un cuerno. Y la palabra cuerno viene del hebreo. ¿Qué es? Es cuerno. ¿Qué? Esto estaría puesto así. Esta es la parte que está puesto en animal. Y esta es la parte de la punta. Después se le fabrica acá. Este. Pero el hueco lo hizo Borolán. Como dice Benish Haim. Tiene que ser joven. De un animal joven. ¿Por qué? Para mostrar. Que todas las teyubot. Los retornos. De volver a Yem. Son buenos. Pero mejor hacerte yubot de joven. Y si hoy tenés setenta. Sos joven. Porque mañana vas a tener setenta y un día. ¿Está bien? Como le decía mi hijo a los amigos. Hoy somos menos amigos. Somos más amigos que ayer. Y menos amigos que mañana. Porque cada vez se va renovando. Así lo tendríamos que decir nosotros a las esposas. Que cada vez. Hoy te quiero más que ayer. Y un poquito menos que mañana. Ahí tenés un piropo jacínico para decir. Entonces el shofar. Aparte de la palabra shofar. Que dice mejorar. Viene del AI. AI es el carnero joven. Para decir. Hay que hacer teyubot de joven. Bajún. No esperar. Porque hay teyubot. Que es retorno. Arrepentimiento. Con todos los procesos. La teyubot tiene tres procesos básicos. Alguien lo divide en cuatro. Pero no. Me arrepiento del pasado. Que estaba mal. No lo que estaba bien. En el presente lo reconozco. Confesándome delante de ayer. Y en el futuro me propongo no volverlo a hacer más. Si están los tres procesos bien. Se llama teyubot yelema. Y encima. Cuando pasas por la misma situación. Y no caes. Igual te pusieron nervioso. Y te dijeron. Sos una cucharita. Porque no pinchas ni cortas. No pinchas ni cortas. ¿Qué es eso? ¿Está bien? Y así todo no contestaste. ¿Te gustó? Ojo. No la use. No la use. Es una agresión. Pero bueno. Para dar un ejemplo. Entonces. La teyubot yelema. Es esa. Teyubot yelema. Es esa. Entonces. La persona. Dijimos. Es fácil. Mejorar. Mejorar. Y por otro lado. Y por otro lado. Joven. Ahora es un montón de aprendizajes nuevos. Más que tiene el sofá. Y vamos a decirlo uno por uno. Porque enseña para la vida. Tenés. Que tiene que ser doblado. No puede ser tipo corneta. Así. Como el clarinete. No. Tiene que tener. Esta. Esta curvatura. Porque. Es. La expresión física. De. La humildad. Hoy se estudia mucho. Y está de moda. Tanto en el coaching. Ni en el coaching. Ni en la psicología. Lo que es. Neurolingüístico. Se descubrió. Que como uno se expresa. Con sus manos. Con sus cejas. Si la mano de. Fíjate. Un discurso de Obama. Las manos. La parte blanca. Siempre te da. Para la voz. Y hay otros que están así. Con el dedo. Y hay otros que están así. Cada cosa tiene. La mano derecha. La mano izquierda. Y mirar arriba. A la derecha. Es conectarse con el pasado. Y está todo. Puesto. Bueno. La humildad. El perfil bajo. Se manifiesta como. Cafuz. Cafuz. Es doblado. Doblado. Es decir. Uno puede. Caminar así. Porque todo perro. Descolloce. Y es una persona humilde. Y uno puede caminar así. Haciéndose humilde. Y puede ser un orgulloso bárbaro. Pero normalmente. Como no sobresalir. Para sobresalir. Es así. El símbolo de humilde. Es. Como trae el rambán. Y la carta a su hijo. Vos. Anda. Tipo. No digo que encorvadito. Pero un poquitito. Perfil bajo. Vamos a llamarlo así. Perfil bajo. Y tu corazón que viene al cielo. El orgullo. Hay un orgullo permitido. Que es. Autoestima. Vamos a llamarlo. Estoy cumpliendo. Si no tengo eso. Muy problemático. Porque va a venir alguien. Un vecino. Un amigo. Un primo. O alguien que no está tan contento. Con nuestro servicio. Y va con la voz finita. Ahora comenta ayer. Y empiezan así. Hablan. De que te la das. Y que 40 años. Y que si sos joven. Disfruta de la vida. No. Y si sos grande. Ahora vas a cambiar. Es decir. Te das cuenta. Que la de la ya esa. Es de 10 cerrará. Porque si sos joven. Tenés una vida para disfrutar. Y si ya sos grande. Ahora vas a cambiar. Que va a decir la gente. Entonces no te da tiempo. Esto se aprende a hablar más bien. Cuando iba a hacer la que edad. Se le presentó bien. Se era un joven. Le habló como grande. Como todo. Entonces. La curvatura esa. Implica. Cafús. Cafús es. Como. En el buen sentido de la palabra. No sometido. Pero sí. Tampoco doblegado. Tampoco subyugado. Digo que no. Pero sí. A disposición de él. Y esto no es algo arbitrario. Todos nosotros. Lo decimos. En el antepidado de mañana. Beco. Viten. La vera jota. La vera jota. La vera jota. Decimos. No dice. Nulame. El instinto del mal. Dice. Doblegame instinto. Para poderte servir. Sin instinto del mal. No podemos hacer nada. Es impresionante eso. Yo di un ejemplo. Que lo voy a repetir ahora. Lo di. En otros momentos. Pero que está muy bueno. Y es un ejemplo. Que lo tenemos a mano. Mirá. ¿Viste? No me acuerdo. Cuando íbamos a la casa de mi abuelo. Y cantaba música. Había que. No había instrumento musical. Después compramos la UDI. Y la panteleta. Pero de mí está. La 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 la. 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 Bueno. Normalmente. Uno. Hace así. Y piensa. Que ese ruido. Se hace acá arriba. No. El ruido. Mirá en cámara lenta. El ruido lo hace. Presten atención. El ruido lo hace. El dedo mayor. En. En este lóbulo. Del dedo gordo. La prueba está. Que si yo pongo acá. Trabo. Ya no suena. No es ahí arriba. ¿Entendés? No es que. El chasquido de los dedos. No es que hago así. Que así no sale nada. Es. En cámara lenta sería esto. Presten atención. Ahí van a ver por qué. Es el dedo mayor. Que pega acá. Y ahí hace ruido. Esto le va a gustar al sector inmobiliario. Tanto de Miami. Tanto de acá de Argentina. Está muy bien representado. Con los embajadores. Más potentosos. Para un poquito. Entonces. Vamos a analizar esto. Entonces. Es el dedo mayor. Que golpea. La parte carnosa. Esta del dedo. De acá de la mano. Y el gordo este. Que está en el medio. Que te metes en el medio. Me molestás. No quiero pagarte una. Una comisión. Y encima. Te metes en el medio. Entonces. Sacamos al gordo. Molesto. Gordo anda largo. Como me decían en la primaria. Está bien. Porque vos. En cámara lenta sería nada. Ah ya está. Este que hace. Encima juega el contra. Lo saco. Dedo mayor. Vamos. Más fuerte ruido. Prueben. Prueben el ejemplo. Dedo mayor. Acá. Sin el gordo. No. No sale. Impresionante. La enseñanza. El dedo gordo. En este caso. Y aprendamos. Tenemos. Mayal. El dedo gordo. Le hace sacar. Al dedo mayor. Una fuerza. Que solo. No lo puede sacar. Es una enseñanza. Impresionante. Y apasionante. Increíble. Vale la pena. Por esto solo. A los cinco minutos. Esto ya está. Es impresionante. Aparte. Es un ejemplo. Lo tenés a mano. Este. Que está en contra. Le hace sacar. Una fuerza. Que solo. No puede. ¿Quién es este? Nietzsche Lara. Sin Nietzsche Lara. No llegaríamos a niveles. Impresionantes. Ayer me hice un poco nervioso. Ayer me hice un poco desconforme. Genial. Ahora con esa. Realidad tuya. Que puede ser. Como dice. El nombre del Rambam. Maimonides. Puede ser de nacimiento. Puede ser que tenga dependencia. Puede ser que lo tengas de la sociedad. O puede ser que se te. Agarra una idea. Créeme. Hoy tuvimos un shiur. Con un montón de rabanín. Sobre psicología. Y dice palabra a palabra. Hoy. Descubierto en Massachusetts. Hace. 12 años. La palabra del Rambam. Hace 900 años. El Rambam te dice. Las cualidades son. O de nacimiento. O tendencia. Genética. Textual. En este orden. O. Influencia de la sociedad. O una. Idea que se te ocurrió. Y vos te fijás. En las palabras. Genética. Eh. Social. E idiosincrasia. Es una palabra que hoy decía. Era idéntico. Lo que está el Rambam dice. Está aquí el Rambam. Entonces. Este Yetzel Alá. Esas tendencias malas. Cada uno tiene. O es medio envidioso. O es medio gritón. O es medio desconforme. Etcétera. Es una herramienta. Que dio a Gen. Para que llegues al Gan Eden. Primero. Y saques un ruido. Que solo no podés. Es impresionante. Es que la verdad. El Yetzel. ¿Qué apellido tiene? Ahí tenés. Dos familias. Yetzel Alá. El instinto de bien. Y el instinto del mal. El instinto del bien está bien. El instinto del mal está mal. Lo dice. Dice el Midrash. Tanjumá. En Bereshit. Todos los días de la creación. Ayer dijo todo. Y yo ayer. Bueno. 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 El día. Lo que sería. Lunes. No dijo nada. Porque no terminó la boda del agua. Aparte había dicho. Y el martes. Dos veces bueno. Dos veces. Pero el día. Lo que sería. El viernes. Dijo. Ayer. Ya te puso. Te subió la nota. Todo. Que es. Bueno. Un 6. 6. 7. Ya es. Un tipo felicitado. Con la niña. En verde. El rojo. En verde. Y vio ayer. Todo lo que hizo. Y era. Dos explicaciones. Hay muchas más. Dos. Uno. Que cada cosa. Puede ser buena. Independientemente. Pero como aquella película. Argentina. Juntos son dinamita. Hay cosas que. Juntas. No pegan nada. Vos tenés el mejor. Shogging. Y el mejor traje. Y vos tenés la parte de abajo del traje. Y la parte de arriba del Shogging. Y no pegan entre ellos. Aunque cada uno es lo mejor de sí mismo. Y salió. Carísimo. Entonces. Puede ser que cada cosa sea independientemente buena. Pero combinada no. Y ayer vio. Todo lo que hizo. Perfecto. Todo. El día. Tal día. El día miércoles. La luna. La estrella. La reina. La luna. Una armonía. Impresionante. Tomeor. ¿Está bien? Príplicación. La segunda. Es inconcebible mental para el ser humano. Pero está escrita y es verdad. Y vio ayer. Todo lo que dijo. Que hizo. Y era muy bueno. Dice ahí el mineral. Y dice. Y et ser ala. Es porque creó el instinto del mal. ¿Cómo? Para. Cuando te sale mal la torta. Te sale mal la pintura del auto. La regla. Te sale mal el cheque. Y era el único que tenía. Ay. Me salió mal. Tomeor. Buenísimo. Y es por esto. El yet ser ala. Instinto del mal. Nuestras tendencias no buenas. Naturales. O adquiridas. Bien canalizadas. Nos llevan a nosotros. A niveles que solo no podemos. Y este es el ejemplo. Pero perfecto. Entonces. Le pedimos ayer un poco de ayuda. Todas las mañanas decimos. Becof. Becof. Ayudame a doblegar. A doblar. A la gente del sofá. Doblar. Quiero doblar el yet ser ala. Si me lo sacás capaz no llego. A donde tengo que llegar. Está buenísimo. Está bien. Muy bien. Hay que entender. Si. Porque uno tiene una fuerza. Y no está pensando. Para mí no. Ahora te doy un ejemplo de eso. Excelente. Pueden contestar a men. Que lo mira en directo. Porque es en directo. Barujatá Adonai. El oenumreja Olam. Ya con niña y verbo. Amén. Acá nuestro querido. Marcelito. Hasim Yelita. El almur de Palermo. ¿Está? Dice que está buena de allá. Pero a veces es muy difícil en el día. Es verdad. Te contesto con una palabra. Anestesia. ¿Qué quiero decirte? En muchas oportunidades he hecho mano este ejemplo que es gráfico total y nos pasó a todos. De cero a diez. El día que te agarró una infección. En la muela esta. Justo antes del casamiento. Un día antes. Estás en nueve y medio. No doy más. Te llamo. No puedo hablar. Mira que un chavo no quiero. Está todo mal. Vas al odontólogo. En ese momento. Ah. No puedes ni hablar. Ah. Te hace doler más. Entonces mira. Si. Ah. Si se ve pus. Va a tener que hacer. Va a tener que hacer una inyección. Para poder trabajar. Que es anestesia. Entonces vos. Tu hija te está mirando que te estás atendiendo. Encima ayudas a que te ponga esa inyección. Pregunta. En ese momento que vos estabas nueve y medio de dolor. En ese momento que te ponen inyección. Y si es el maxilar superior. Parece que te sale por el ojo. ¿Viste? La aguja. Se te pianta el lagrimón. Como dice el tango. ¿Sí? En ese momento. Si estabas nueve y medio. Más el pinche ese. ¿Cuánto estás? Once. Entonces viene tu hija. Papi. Te hago una pregunta. Viniste acá porque te duele. ¿Y vos estás ayudando a que te llegues a once? Que le contestás. Sí. Pero yo sé cómo funciona. Mami. Me duele un minuto. Once. O medio minuto. Y después no me duele nada. ¿Qué te quiero decir? Vamos a la realidad. No te conté un buen titolito. La realidad. Cuando conoces cómo va todo. Entonces no sufrís. El tema de. No vemos toda la película. Vemos una parte. Nos ponemos nerviosos. Escuchas estas dos palabras. Primas pero lejanas. ¿Es del hecho que se han pasado? Seguro que sí. Pero sabes que eso es para no pasar más. Conoce la película. Hay palabra reaccionar. Y hay palabra responder. En el mundo del coaching lo ves así. Cuando reaccionás. Es tu cuerpo solo. Pegaste el portazo. Dijiste algo que no va. Le pegó un atropado mueble. Responder. Es cuando filtra. Esa. Esa. Reacción. Para un poquito. Y pasa por. El alma. Viste. El alma. Es responder. Es reaccionar. Y responder. Entonces. Es que. Muchas veces. No nos damos el tiempo. Y la verdad. Dices. ¿Vos viste lo que me dijiste? No. No puede ser. Mirá. Ponle la camarita. La camarita. Sí. Fuiste vos. No. Ponle la camarita. Siempre tiene la camarita. Ya la Mishna dice. Un ojo te ve. Un oído. Te escucha. Esto te ha escrito en un libro. Dice. Que aprendimos. Hasta ahora. El nombre. Mejorar nuestros actos. Joven. Hacete ayuda hoy. Que somos más jóvenes que mañana. Yo. Por ejemplo. Tengo. Cumplí dos veces. Veintisiete. Así lo miren. Tengo cincuenta igual. Este. Cajú. Doblado. Doblado. Y no sometido. Ni sufugado. Sino que. Predispuesto a. Servirte. Ayer. Predispuesto a servirte. Vos. Fíjate. Cuando sabes lo que es una mirada. Cuando sabes que una misba. Es un. Un mérito. Un deleite hacerlo. Y hay veces. Cuando no entendés nada. Es. Es un plomo. En el lenguaje. Que son los pibes. Entonces. Es como. El masé. Que contamos muchas veces. Cuando el joyero pierde su valija. Dice. Acá está. Y la traen con peso. Dice. Pesa. Sí. Yo soy joyero. Yo sé que la llevo con dos dedos la valija. Entonces. Si pesa. No es mi valija. Estás empujando. La puerta corrediza. Error. En vez de diez dedos para allá. Son dos para allá. Muy bien. Vamos a hablar de los sonidos. Está impresionante. Viste. Se prende un montón. Los sonidos. No los voy a tocar ahora. Pero normalmente hay un sonido que es tequía. Liso. Después hay dos sonidos cortados. Uno se llama chevalim. Que son tres sonidos cortados. Y después está el ateruado. Son los tres sonidos. No hay. Dos revifas solas. Sostenido. Octavo. Cuarto del turno. Tipo el árabe. No. Acá son tres. Tequía. La lisa. Llevarín. La partida tres. Y después vuelve la tequía al final. Y después tenés la tequía al final. Hasta que duele la respiración. Explica el rap Benishai. Y explica también el rap. El y es el papo. En su libro él. El famagen. Que es el mismo que hizo el peli. Es. Que hay muchos significados cabalísticos. No somos ninguno de nosotros cabalísticos. Pero él los trae. En el libro. Se puede aprender a ir para la vida. El sonido liso. Significa. Tranquilidad. Lo mismo uno con el gesto. Qué tal. Bárbaro. No. Es muy raro decir. Todo malo. No si es así. Esta es la tequía. Todo bien. Y cuando te dice. ¿Cómo está todo? Ahí está. Llevaro. Llevaro. Y si lo hace más rápido. Ya la tequía. No va más. Dice. Esto hay un mensaje acá. ¿Cómo empieza? Primero se toca la tequía. La situación. Quiero que eso salga bien. El colegio. El cheque. La compra. La venta. La clase de danza. La comida. Hay que pensar que estás escuchando. El Shofar. Que es mismo de la Torah. Y cuando haces la pausita en el medio. Hay. Hasta en algunos libros. Trae la IP. Pero mental. Después viene Shevalin. ¿No te salió como pensaba? ¿Está bien? Hay que relacionar. ¿Por qué se comemos manzana con miel? La verdad. ¿No hay frutos más dulces? Agarra. Si no es la gotita de miel. No es más dulce. Que es la manzana. A fílula deliciosa. Agarra. Menón rocido de miel. Este que parece todo marroncito afuera. Y nada más dulce. ¿Ok? Porque manzana. Explica Robynish High. Que la manzana tiene tres atributos. Es linda de aspecto. Hay veces que. Bueno. Ya no hace falta explicar. Pero viste. Nueva York. La manzana. La manzana. La manzana. La manzana. Vino negro. Muño azul. Corbata verde. Tiene lindo aroma. Aroma manzana. Y tiene rico gusto. Que si. El kiwi parece un ratón de afuera. A mi me encanta. Mi kiwi para afuera. A ver que tocas. Es una rata muerta. Es así. Claro. Le agarra de gente que lo come. Por eso. Andes lo comien duró. El kiwi. Peor. Por dentro. Es riquísimo. Muy bien. La manzana tiene estos tres atributos. Que no se ven. Otro punto que pasa. Y después la me. ¿Por qué? Porque dice que las tefilot. Nuestras. En estos días. Se dirigen a tres pedidos. Vané. Hayé. Mesoné. Vané. Son hijos e hijas. ¿Está bien? Los hijos. La descendencia. La vida matrimonial. Digamos. Hayé. Vida. Salud. Salud. Y mesoné. Parnasá. Por favor. La gente. Es muy raro. Que la gente diga. Quiero más capacidad. Para poder estudiar. Aunque está muy bien. Hay cincuenta fórticos. Pero normalmente. ¿Qué estás pidiendo? Que mi hija. Se case. Que mi hijo. Se vayan a ir al colegio. De llevarme bien con mi mujer. Y también. Que haya un poquito de parnasá. Porque hasta ahora. Ahí empieza. La palabra que todo dice. Pandemia. Lo que compré. Lo que vendí. Lo que vendí. Lo que vendí. Lo que vendí. La manzana. Entonces los tres llevarín. Indican eso. Que uno pensaba. Que quería todo liso. Y al final. No vino así. Una despensa aumentó. Porque el juicio. De al lado. Y el portero. Que se fue. Y el administrador anterior. Dijo que pagó. Nos pasa todo. Y después. Pensaste que era eso. Y yo. Peor. Y lo esto. Y la patente. Y lo otro. Pero. Falta el final. Es lo que hablaba con la anestesia. Después termina. Te morí. Eso. Según. Acordate de esto. Está en contra. La realidad mía. Está en contra. Es verdad. Pero. Puedo. Hacer un ruidito. En el mundo mejor. Del que. Tendría que hacer solo. Y más. Es un pedido. Dice que lo bueno. Venga entero. Y lo malo. Que tiene que venir. Mándamelo partido. Es como aquel rey. Que le dijo. Mirá. Al hijo delante de los escribas. Dijo. Mirá. Hizo algo que no va. Esta mesa que está acá. Esto. Te lo voy a tirar a la cabeza. Después se calmó. Pasan dos días. Pero está escrito. Y era un reinado. Que es el que no cumplía. Lo que está escrito. Entonces. Pasa la película. Que dice. Esto. Te lo voy a poner. Te lo voy a tirar a la cabeza. Entonces pensó. Pensó. Para no pesar. Veintiocho kilos. Ya está. Entonces se agarró. Pensó. Pensó. Ya está. Llamó a un carpintero. Y yo. ¿Qué sabés hacer? Yo sé hacer escuadras. Muebles de madera. No. A ver. ¿Y vos qué sabés hacer? Yo fósforos. Buenísimo. ¿Cuántos? Y acá salen. Este. ¿Viste? ¿Por qué la cajita de fósforos se llama? Tres patitos. No. Porque vienen 222 fósforos de madera. Los tres patitos. ¿Viste? Dice. 222 mil fósforos. Bueno. Hacela. Entonces de repente lo llama el hijo delante. Están todos acá jurados. En el corte del tribunal. Sí. Bueno. Acá voy a cumplir mi palabra de tirar todo esto arriba. Vino el hijo. Pin. 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 Le tiró todo. Todo hecho en un pópulo. ¿Está bien? Y. Siguió vivo. Porque todo el tentero no iba. Y a veces nos pasa así. A veces nos quejamos. Tenía que venir algo no bueno. ¿Está bien? Uno baja al segundo subsuelo a buscar el auto. ¿Verdad? En el garaje. Y ve la goma. No. Ayer. No. Iba de vacaciones. Justo. No te puedo creer. Y preparó todo antes. A las 4 de la mañana para irse y llega. No. No. No entraba de costado. ¿Te acuerdas? Caparán. Caparán. Entonces de repente uno se queja de eso. Pero si ayer te pasaría la película. Ese. Pling. Ese. ¿Cómo es? Ese. Reventón. Tenía que venir una curva con toda la familia arriba. A 140. Y ayer por la buena acción. Ahí se va a poner contenta. Que trataste bien a tu esposa. Ah. Así me dijo que la tenía que decir. Por esa buena acción. No. Hiciste una misoa con alguien. O le diste un buen consejo a alguien. Mamá. Un sombrito. Saludate. Una buena misoa. Dijo. Bueno. Está escrito. No voy a borrar que el neumático se pinche. Pero que sea a las 4 de la mañana. Que no hay nadie en el auto. Es una belajada allí. Uy. No. Está bien. Como dijimos. Ufa. Y cambia. Ahora es un fabuloso. Un fantástico. Un fascinante. La verdad que también. Después de la de allá. Diferente. Ok. Entonces vemos que el tajrat. Este sonido. Nos enseña. Que eres todo liso. Vienes quebrado. Pero al final. Después termina todo para bien. ¿Lo entendemos? O no. Por lo menos como dijo. En el peli. Lo yadati. 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 No sabía que sabía. Hasta que entendí que no sabía. Ahora entiendo que. Lo maneja borrar. Este es alto barro. Muy bien. Y aparte. Después del sonido largo. Tranquilidad. Viene quebrado. ¿Para qué? Para que no te agarre orgullo. Y después del quebrado. Viene el hizo. Para que no te agarren desesperanza. Este es como el anillo. Que le hicieron al rey David. Que por consejo. Consejo de su hijo. El rey Salomé. Este no fue grondona. Esto está escrito. En el milagro. Señor. Querido. Mandó a hacer el anillo. Que lo ponga triste. Cuando esté contento. Lo ponga contento. Cuando esté triste. Y que decía. Esto también pasará. Hay. Cuando hay una cosa mala. Está bueno leerlo. Esto va a pasar. Pero. Mucha gente. Una cosita. ¿No? Mi hijo. Casamiento. Y leo acá. Esto también pasará. ¿Por qué? Querido. Aprovechar. Para cargar. Nafta espiritual. Ese momento. De abrazo. De salud. De verajá. De buena onda. Como dice la gente. Eso se contagia para bien. Nosotros no nos damos cuenta. Pero. Somos fabricantes de malajín. Cada acto bueno que hacemos. Fabricamos malajín bueno. Cada acto no bueno. ¿No? Te acuerdas las perlas blancas. Las perlas negras. Más o menos así. Malajín blanco. Y malajín negro. Seguro. El quemato perfecto. No se ha ido a foar. Tiene que tener esto. Empieza y termina. Entonces lo bueno. Mándalo enterito. Y lo malo. Mándalo a un foforito. ¿Está bien? Los tres patitos. Muy bien. El shofar. Otra alhajá. Tiene que ir. Cada vez ensanchándose. No puede ser al revés. Tiene que ir chiquitito. Y cada vez. Como este shofar. Como este shofar. Pero lo traje para que lo veamos. Cada vez se va ensanchando más. Para enseñar. Que cada uno. De nosotros. Cada vez tiene que cumplir. Un poquitito más. Y a veces nos pasa. ¿Está bien? Agarrar en el ámbito de la dieta. Yo me acuerdo. Hace 15 años. Cuando estaba. En. En. Todo esto. La gran mayoría. Lo tenés en el libro. Benishai. Para Yannis Abin. El capítulo. Para Yannis Abin. Que es la para allá. Que se lee ahora. Yannar y Yannar. Que es el primer. Son dos libros en uno. ¿Viste el Benishai? Sí, sí. Absolutamente todo. Todo. Y son de la shot. Hay un rab. Que se llama. Y explica todo. Ninguno es invento mío. Me voy a educar. Me voy a educar. Lo voy a hacer. O sea. Este tipo de cosas. Sí, sí. Pero vos fíjate. No te dicen. Es todo perfecto. Pero. Pero es correcto. ¿Ves? Se está diciendo. Si estaría al revés. Estaría más. Si el grueso abajo. Y el chico arriba. Mirá. Esta es la mejor enseñanza del sofá. El sofá tiene que ir creciendo. Para decirle. Vos. En el ámbito espiritual. Tenés que ir creciendo. Tenés que ir cada vez. Un poquito más. Así es así. Así es. No. Ya esto. Viste. Que hace este chubá. Empieza. ¿Cómo empieza con el caché? La verdad que tendría que hacer todo. Pero él te dice. ¿Cómo estás? Ya carne afuera. No como más. No. Como dice. Ya. Afuera no como más. Uno dice. Otro te dice. Carne. Ya está. Carne. Entonces dijimos. Todo el caché de queso. Y ahí. Hice una letra. Que no es ni consonante. Ni vocal. Así empieza. No sabe que te quiere decir. Y después. Otro te dice. Vegetariano. Vegetariano. Vegano. Va haciendo. Pero va cada vez. Va cumpliendo un poquito más. Hasta que llega. Ok. Esta es otra enseñanza del sofá. Si. No. El hueso. No muy bien. El sofá. Adentro tiene un hueso. Viste. Al revés que es. Hueso. Y adentro blanquito. Acá adentro. Hacen así. Le sacan el hueso mamacho. Si este tiene hueso. Y si no. No se tiene que hacer. No pueden agarrar un hueso. Como el rinoceronte. Cuando viene la fábrica de sofá. De la escuela. Pero acá en este agujero. Hay un hueso. Hueso mamacho. Y lo tienen que sacar. Si yo consigo la creación. Te lo traigo. Ah. Si. Pero. No sé si vos. Por el tema de la pandemia. Hay nuevas legislaciones. Y todo eso. Muy bien. Miren esto. Para mí. Esto que voy a decir ahora. Es lo más grande. De toda la noche. Aunque todo está bueno. Vamos bien hasta acá. Acá. Vamos bien. Se va prendiendo. La otra cosa está buena. Muy bien. Esta es la más impresionante. Yo tenía un tío. Que agarraba la pelinola. Se tiraba así. Pero él siempre la tiraba al revés. Bueno. Dice el alhajá. No podés agarrar el sofá. Y tocar así. No. Tiene que ser. El chico. Presta mucha atención. El chico abajo. Y el grande arriba. Porque. Gran enseñanza. Impresionante. Chico abajo. Tenemos. Abajo es la tierra. Y arriba es el cielo. Lo decimos al final. En el final. Va a llamar y mi mal. Y a lares y mi cajas. Mi mal. Arriba está el cielo. Está bien. El cielo está arriba. Está bien. Aunque por la tierra también. Estamos así. Por esa gravedad. Porque el cielo está arriba. El cielo está abajo. Impresionante. ¿Cuál sería la enseñanza? Esta es más magnífica. En cosas terrenales. Agarrá. Pero lo mínimo es indispensable. Si el sofá está cerrado acá. No sirve. No sale nada. Agarrá. Pero lo mínimo es indispensable. Pero en cosas espirituales. Ser mejor. Mejor en las cualidades. Hacer un mejor destilá. Darse de acá. Agarrá lo máximo que puedas. En lo espiritual. Lo más grande. Y en cosas materiales. Bajá. Y lamentablemente. Fíjate. Lo voy a decir. En forma de chistecita. Decimos. Qué autazo. Qué golazo. Qué casona. Lo material. Lo agrandamos. Y después. ¿Qué estás estudiando? Estoy yendo a un cinto. A un cinto. Hablamos así. Dile yo. Me hubiese equivocado. Mi querido. Y más. Tenés que agarrar. Y si está tapado. No sirve. No, no. Ya está. Soy un ángel. Me llamo ángel. Y no como. Ni duermo. Tampoco. Tenés que disfrutar. El nazir. El nazareno. Que no tomaba. Tomía uva. Mínimo por 30 días. Cuando termina. En su pareja. Le hacés un electro en el chamograma. Él. En los 30 días. O los dos años. O el año que estuvo de nazareno. Para tomar vino. Estuvo. Para arriba. Ok. Cuando termina. Tienes que traer un corbán. Que se llama. Corbán de pecador. ¿Cómo pecador? Porque para llegar a ese punto. Te tuviste que privar. De un producto. Que fue la uva. Y se puede decir uva. Pero no. Allí no es el mundo cuando disfrutes. Entonces. Tenés que tener. Tenés que tenerlo. A poquitito. Abajo. Vaya más animal. En la parte del cielo. Espiritual grande. Y acá. Y otra cosa más. No tocar al revés. Es espectacular. Se enseña muy bien. La otra es. Que si tocarías al revés. El viento va a ser. De lo espiritual. A lo material. Y lo estarías rebajando. El viento tiene que ser. De lo material. A lo espiritual. Sin manzana. No puedo decir. Buena experiencia. Sin bebida. No puedo decir. Usa el mundo. Pero para elevarte. Elevarte. Por eso no se puede tocar. Es impresionante. Es un maestro. Acá está. Nuevo maestro. Te acercan. Maestro. Te enseña. Entonces. Material poquitito. Espiritual. Mucho. Y. En este sentido. Lo material. Todo. En función del espiritual. Todo. Todo. Lo material. Con una linda mesa chapada. Con una linda ropa. ¿Está prohibido comer bien? No. ¿Está prohibido tener una casa linda? No. Pero. Transformar tu casa en un hogar. Vos tener ropa linda. Usarla para chapada. Usarla para santificar el nombre de ayer. Donde vos vayas. A tal punto. Era por eso que se peleaba. Yacob y Esab. Mirá que fácil. Si hay dos nenes en una casa. Y uno quiere chupetín. Y uno quiere caramelo. Y en la mesa. Hay un chupetín y un caramelo. En lugar que se están agarrando trompadas. Y yo. ¿Para qué se pelea? Para que yo quiero chupetín. Yo quiero caramelo. Bueno. Para la relatativa. Vos agarra chupetín. No hay por qué pelearse. Yacob y Esab. Dos hermanos. Denimienten la mamá. Como dice. No letografía. Lo dice el otro lado. Se estaban peleando. ¿Por qué? Porque Yacob quiere el mundo venidero. Y Esab quiere el mundo de dinero. El otro. ¿Está bien? Uno quiere este mundo. El otro. ¿Qué se pelea? ¿Qué te peleas? ¿Vos agarrás? Vos agarrás ahí de un mundo. El problema es que se tiene el mismo. ¿Entendés? ¿De qué te peleas? Imaginate el dolor. La pelea fuerte que era. Que la mamá. Eh. Eh. La mamá. Que le costó quedar embarazada. Como todas las matriarcas. Dijo. Si yo sabía que este aparco prefería no tenerlo. No quiero. ¿Para qué quiero la vida? Imaginate el dolor que tenía de la pelea. Cuando pasaba por un lugar de santidad. Se peleaban. Cuando pasaba por otro lugar. Se peleaban. Yo sé. La pregunta está. Pasa. Ahora. ¿Por qué se peleaban? Si vos querés. Vos querés agua. Y vos querés coca. Y hay agua y coca. ¿Está bien? ¿Por qué se pelean? Uno quiere un mundo venidero. Uno quiere espiritualidad. El otro quiere material. ¿Para qué te peleas? Vos agarrás acá. Y vos agarrás acá. Respuesta maravillosa. Esa. Materialismo por sí mismo. Puedes tenerlo. Puedes comer tomador. Ni eso que quieras. Pero. ¿Cómo llega Jacob a tener espiritualidad? ¿Cómo va a decir una benajás. Si no tiene que comer? ¿Cómo va a estar bien vestido para el doctor. Si no tiene ropa para vestirse? Entonces. Por eso peleaban. Por el materialismo que necesita Jacob. Para poder elevarlo y espiritualizarlo. Quiere decir. Shofar te enseña esto. Te enseña. Técnica de vida. ¿Cuánta gente tiene arruinada vida por esto? No. En vez de. Trabajar para vivir. Vive para trabajar. Y así sucesivamente. ¿Eh? Sopla. Sopla revés. Y esto lo dijo una vez. Ahora me acordé. El día adulto. Espiritualiza la materia. Otras religiones materializan el espíritu. Y esa es. Es impresionante. Muy bien. Otra alajá. ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Otra alajá de Shofar. Es esta. Así el Shofar. Como se ve así. Está bien agarrado. Dice el alajá. Que tenés que agarrarlo de una manera. Si. Que se tiene que ver el Shofar. La parte que está conectada con tu boca. Y también. Después de tu mano. Se tiene que ver la parte de arriba. Quiere decir. Si alguien hizo así. Así. Mal. Y si alguien hizo así. Está mal. Viste que hay gente viciada. O viste gente. Siempre uno en el grado. Hay que agarrar la vida. De una manera. Y repetirlo. ¿Viste? Está así. Bueno. No. El Shofar. Tienes que agarrarlo. En el medio. De tal manera. Que se vea esta parte. Y esta parte. Y eso. Esa es la alajá. Dice Rappenischheim. Rappenischheim. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Primera enseñanza. Muy. Muy importante. El Rambam. Maimonies. Escribió. Todo un tópico. Que se llama. Alajoteot. Alajoteot. Que habla de las. De las. Cualidades de la persona. Hizo todo un tratado de temperamentos. De cómo. Una persona. Hombre. Ustedes. Niños grandes. Como Yehudí. Tenés que portarte. Con tus nervios. Con tu tranquilidad. Con tu indiferencia. Con tu intromisión. Con tu vigor. Con tu debilidad. Y explica Rambam. La gran receta de la vida. Que en todos los caminos. Tenés que agarrar. En cual. Lo digo pasito. Cualidad. Es el camino del medio. No en el cumplimiento. Cumplir. En el medio. Yo soy como Rambam. Que lo escuché muchas veces. Ni muy muy. Ni tan tan. Verdaderamente. En el medio. En las cualidades. Es decir. No seas un despilfarrador. Bárbaro. Ni tampoco un avaro. O marrete. Como se dice. Segunda. Viboso. Saber cuándo hay que dar. Saber cuándo hay que cerrar. A veces se me va a dar. 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 Y a veces se me va a dar. Pero hay que saber. Ideal. A momento y lugar. Entonces. La gran chupón en el medio. Nos enseña. Que tenemos que acordarnos. Siempre. En todas las cualidades. Tenemos que tener el camino al medio. Todas. La alegría. La alegría. Esto es muy importante. Este. Una recién. Casi no se equivoca. La alegría. La tristeza. No son dos puntas. Dice ahí. Risueño. Tristeza. El punto en medio. La alegría. Así es. Nervio. Tranquilidad. El Rambam. Trae. Que en todas las cualidades. Como dije. Por ejemplo. Recién. Solamente dos. Son excepcionales. Pero igual. Tiene que estar en el medio. ¿Cuáles son? La furia. El enojo. Los nervios. Y el orgullo. Que hay que tirar para el otro lado. Para quedarte en el medio. Si no es que no hay que estar en el medio. Tienes que ser. Tratar de ser extremadamente humilde. Y hacer ejercicio. El pintor de eso. Y. Extremadamente tranquilo. Apuntar a eso. No. Cuando habla de los nervios. Que dice. Hay cuatro tipos de temperamento. Lento en enojarse. Lento en perdonar. Este es más grande. Aunque tiene una buena y una mala. Es más grande la ganancia que la pérdida. Porque es lento en enojarse. Aunque tiene una mala que es lento en perdonar. Pero hasta que llega lento en perdonar. Fue lento en enojarse. Después de 15 años. Rápido en enojarse. Rápido en perdonar. Este es más grande la pérdida que la ganancia. Porque. Porque. ¿Cómo estás? Y no. No puedes ni acercarte. Se pone loco. Es rápido. Tiene una buena. Que es rápido en perdonar. Pero hasta que llega esa. Tiene que pasar por el peaje. Rápido en enojarse. Lento. Y más a la velocidad que se vive del whatsapp 1.512. Lento en enojarse. Rápido en perdonar. Se adicta. Esto es el que se debe apuntar. Rápido en enojarse. Y lento en perdonar. Rayan. Es de un espectador malvado. Pero no dice ninguno. No dice ir. No se enoja nada. La venía que apuntar. Entonces. Esto de agrae. Sofar así. Aparte del sonido. Aparte del nombre. Histólogo. Grado. Joven. Todo lo que dijimos. No olvidarse. De las cualidades. En hebreo cualidad. Se dice midot. Y la misma palabra. Medido. Significa. Medida. Porque el secreto de la medida. Con la cual. Vos la aplicas. Y el momento que la aplicas. Es increíble. Vos fíjate castellano. Medida. Cualidad. La palabra en castellano español. Medida. Viene de hebreo. Medida. Medida midot. Porque. Esto es como el especiero. Para el chef. Eso. Como trae. El secreto. No es. Si uso o no uso. Es la proporción. En la cual lo uso. Yo no me voy a imaginarme nunca. Que la tensa. Era esa. La olla gigante. La casa de la abuela. Que comíamos. Veinticinco personas. Dos veces lo mismo. Aparte. Picaban. Estoy probando. Estoy probando. En la olla esa. De arroz. Se tenía. Con un frasquito. Así. De azafrán. Amarillo. De lata. Con tapa. Color roja. Vivieron en la casa de mi abuela. Está bien. Entonces. La proporción. Este poquito de azafrán. Si vas a ojímetro. Lo dejas rojo. Claro. Pero. Esto tiene así. Entonces. Esto. Cuando estás hablando así. En todas las. De muchas personas. Que dicen. La gran frase. Yo no soy religioso. Pero soy buena persona. Te estás equivocando. Y no te estás valorando. Si sos buena persona. Sos bastante religioso. Y más. Te digo. Un secreto. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Porque cayero. No lo compras. Esto es un trabajo. De aquellos. Muy bien. ¿Vamos bien? Seguimos con la mano en el medio. Aparte de las cualidades. Otra cosa. Parte de abajo. Parte de arriba. Tenemos. Misbot. Benadam. De Javeró. Misbot. Del hombre. Para con el compañero. Misbot. Para con Hashem. Por ejemplo. Compromiso con él. No juraré. Para su compromiso con él. Pero no engañes. Entonces el mutero. Ayudar necesita otra acá. Entonces dice. Que te encargues. Que nos encarguemos. De las dos toros. Por llamarla así. De las dos tipos de misbot. Porque mucha gente dice. No. Mirá. Esta persona. Le te vive punta a punta. Dos veces. Increíble. Y la defilabra. Y se lo sierra. Y de repente. Viene la voz. Y te dice. Mi marido no es como el que usted conoce. Por eso. O pasa mucho. Lo dije de forma chistosa. Pero pasa mucho. O al revés. Ok. No quiero quedar bien con nadie. O de repente. Estamos muy bien acá. Pero no estamos acá. Y hay una misna. Que es impresionante. Todas son impresionantes. Pero esta. Ojalá. La digo. Y no me estoy acordando. No me voy a acordar. Ya me acordé. Dice la misna así. Conche Ruah Javeriol. No hay menos. Ruah Hamakong no hay menos. Conche Ruah Javeriol no hay menos. En Ruah Hamakong no hay menos. Impresionante. Textual. Toda aquella persona. Que el espíritu de la gente. Está. Una espenaja. Está contenta con él. Es alguien que llega a cumplir el tratamiento. Uh. Mirá quién viene. Ruah Hamakong no hay menos. Eso es un indicador. Que ayer me está contento con este ser humano. ¿Estás escuchando lo que dice la misna? No lo dije yo. Conche Ruah Javeriol. Todo. Que el espíritu. Y dice Beriol. Que es el nivel más bajo del ser humano. Creado. No dice. La intelectual. La sociedad intelectual. Ay mirá. Sabe Borges de memoria. No. La gente común. Está contenta con él. Eso es un indicador. Mirá qué palabra. De que ayer me está contenta con Borges. De como un espejo con Borgesa. Exactamente. Muy bien. Ahora. Si la misna terminaba ahí. Yo lo pregunto a todos ustedes. Y el que no está contenta la gente con él. ¿Cómo se diría la misna? No está contento. Aunque se entiende. Como se dice en la Torá. Miquel. Sí. Aprendés. No. Se toma la misna. El esfuerzo. Y la dedicación. Y escribe. Lo que no habría falta de escribir. Y dice. Becol. Con Ashem. Ashem está contento. Se lleva abajo la gente. Insusta al otro con una piña. A la esposa. No. Pero Ashem debe estar contento. Porque es el único en la ciudad que lees dos veces el tegrino. Señor. Hola. Vení. Te espero que sigo. ¿Está bien? ¿Tratamiento? ¿Terapia intensiva? No hay excepción. Ahora. Según eso. Yo siempre tenía una espirita clavadita en el corazón. Por eso lo miraba muy fuerte. Muy fuerte. Si es por eso. Un tipo chistoso. Ponerle ¿no? El nombre que se tocó acá. Que hace chiste. La gente está contenta con él. Entonces aquí se renovaba. Esa es la que me pegaba así. Hasta que en el libro de José de Quim. Les dedica. Y yo me acuerdo que el día que la descubrí. Estamos ahí en la calle de Bogotá. Agarra el mirome y flujo. Como yo tengo en la bolsa que hago lo libre. Explicación de la Mishnah. Si vos en el servicio divino. Te levantas a la mañana. Haces de mirar. Decís de mirar. Comés calle. Revisar la lectura guita. Decís ayer y alzar. Llamás a tu mamá. Llamás a la abuelita. Y cuando te pasa lo mismo. Haces de mirar. Vecina que tiene COVID en octavo. Si me llama. Yo la ayudo. No puedo ni hablar. Entonces vos la tenés que llamar. Hiciste todo. Si vos en el servicio divino. ¿Qué hacés? Divino de cosas religiosas. Viviendo como una yudía. Y como un yudí. Normal. Haciendo eso. Vos caés en gracia a los ojos de la gente. Es sin buscarlo. Dicen. Mira como una persona. Qué educado que es. Esa es una señal. Que yo me la contigo con vos. No el chistoso. Me la contigo con cualquier cosa. ¿Sabés? Porque hoy la gente estará más contento con un cómico. Que hace chiste de color verde o oscuro en algún lado. ¿Ok? No. Haciendo lo que ayer dijo. 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 Tendré llevando la vida. Y un niño normal. ¿Qué pasa? Y dice. Continúa diciéndolo. Si vos querés saber el rango de una persona. No. No preguntes de ahí para arriba. Che. ¿Cómo saluda el gerente del banco? ¿Cómo saluda a su avión? ¿Cómo saluda? No. Para saber el nivel real que tiene una persona. Fíjate lo que. Socialmente. Digamos que decir rápido. Se considera por debajo de él. Porque seguramente. Muy bien. Lágrima de alegría siempre. El. Nuevamente. Al gerente. Como le va. A su señoría. Le vengo a pedir acá. Trata bien a la gente de arriba. Y abajo. Ni arriba ni abajo. No. Pasa mucho. No. Estoy muy bien. Lo felicito. Quiero ser. Conoce más. Sé que se salvó. Por saludar. Entonces. Esto en el medio. Me indica. Y aparte. Me indica. Ven a darle javeró. Ven a darle javeró. La mitad de la tora es. Y más. Hoy que está destruido. La mayoría de mis dos. En el nombre de compañero. La millón hace diferencia. Entre. Por ejemplo. Uno que pega una trompada así. Y otro que la piga de revés. Duele más. Y la palabra dure más que las dos trompadas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En cuanto. En cuanto. Para allá. Pecudé todo. Los llamados querubín. Uno en forma de bebé varoncito. Y otro en forma de bebita. Mujer. Y con alas. Y ahí el rollo. Y es el vendavido en su libro. Escribe. Hay una enseñanza ahí. Que es justo el tema de la obra. Sus ojos se miraban. Y las alas estaban extendidas al cielo. Sus ojos se miraban. Significa. Representa la mis dos que tengo para contigo. Ven a darle javeró. Y las alas extendidas al cielo. Las mis dos que tengo para conayente. Todo en la misma persona. Y que salía de ahí. Del medio de esos dos entes. Que representa el hombre y la mujer unidos. Que se preocupan por el otro. Pero también se lebran espiritualmente. De ahí sale la voz de Ayer. De ahí salía la voz de Ayer. Directamente de ahí. Cuando había magrón. Que se daba la voz. Que se daba la voz. Era impresionante. Que si tu casa. Puedes inventar mi idea. Una más. Esta parte. Significa espiritualidad. Y esta parte significa. Materialismo. Tiene que estar bajo tu dominio. Viste que por ejemplo. Hay gente que. Esos tíos que no parte de la familia. Agarra el cigarrillo. Y no lo agarra. O que maneja bici sin brazos. Es decir. Primero empieza sin mano. Después termina sin dientes. Que no se chiste. Pero viste que hay sin mano. Bueno. Suponés que uno agarra el cigarrillo. No, no, no. Tenés que dominar. Tenés que dominar. La. El materialismo. En función de la espiritualidad. Está Rabin Shigón Bar Yojai. Fueba. 12 años. Capaz. Como dice la hermana. No todos son como él. Otros son como Rabin Shigón. Y tenemos. En este mundo. Borolama está contento. Con nuestro actuar. Así como en el coco. Dijimos la vez pasada. El coco. Tiene agua de coco adentro. No se ponía la uva. Con vino adentro. No. Hizo hasta la uva. Y que el hombre haga el vino. Ayer Pará. Lo invasó. Que ayer hizo. Para que se haga. Y si ya está hecho. Que que se haga. Que venga el hombre. Pate un poquitito. Y haga el vino. Y va a ser tan importante. Que. Quidush. Vino. Fiesta. Vino. Vivila. Vino. Porque. Es una de las pocas cosas. Cuando más viejo. Está mejor. Añejado. Así que. Odin. Un bumbe se va. Más entrado en año. Mejor está. No envejeces. Y por otro lado. El Ramerish Hai. Trae. Tres macios. Con ricos. Que también enseña. Sobre el Yohar. Tres macios. 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 comió todo, ¿viste? Cuando comés de tal manera que pasás el pan y te preguntan, ¿te sirvieron a vos? Eso es terrible, ¿está bien? El primer día comió todo, el segundo día comió todo, y el tercer día la señora le puso muchísima sal, 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 y el rap apenas probó, dijo, no, no, hoy ya comí afuera. La mujer se dio cuenta que no pasó así, y le dice, rap, ¿no es que tendría que haber dosificado un poquitito y no haber comido tanto en las etapas anteriores, dos veces anteriores? Quedó el maseo, ahora retomamos. Segundo mase, el rap tenía que hacer como una escuadra, tenía que hacer una cuadra así y dos así, en un campo. Cuando hace así, ve, tenía que llegar allá, que el alambrado está roto, y en un campo, camino, en el campo, y le dice, ¿con qué camino se llega a la ciudad? Le dice, este es el corto pero largo, y este es el largo pero corto. El rap dijo, ¿qué es el corto pero? El corto, agarró, y después de repente espina, precipicio, tiene que volver. Dice, pibe, ¿no me dijiste que este camino es el corto? No, corto pero largo. Entonces, ¿por qué? Porque parece corto, pero es largo porque tiene que venir acá, y después agarrar este. ¿Y por qué se llama largo pero corto? Porque es largo, pero al final es corto porque se va a hacer la ciudad. El rap cita esto, y dice, esto no son cuentitos, esas son filosofías de vida. La persona tiene tres etapas en la vida, la etapa de infancia y juventud, adultez y vejez. Y le da con todo, en quinta, vamos, el ochito, la mejor bici, la mejor skate, la mejor comida, cuántos panchos comieron, cuántas apurgués, cinco o seis para cocodrilleros. ¿Cómo la comien? A ver, voy, al mar. Antes era la bici, ahora es el Audi. Y vos quitaste todo, gracias hablando, ¿cuántas compraste? Yo te acló la. Ah, yo también, pero tuyo es full. A full. Y después cuando llega, después de ponerle 60, 70, o se ve que está más cerca de los 120. Dice, la verdad, no paré, tenía que haber pensado, porque no. Es la lucha entre la realidad, escuchá las dos palabras que mi suelo alabasaron el Señor. Una cosa es la verdad y otra es la realidad. Y a veces la confundimos. Es irreal que pase, pero no es la verdad que quiere borrarla. Tiene que haber dosificado y después, es como si vos ves acá, en el juego, ¿entendés? Porque quemó todo el pavimento. El segundo, nos dicen, che, ¿qué estás haciendo? Pasan cuatro autos en rojo, nos ponen a nosotros solos. ¿Qué pasó? ¿Qué le decimos policial? Todos pasaron. Todo lo hacen. Muchas veces. Es una excusa que usamos nosotros. ¿De qué haces? ¿De qué venís a hablar conmigo? Ahí está. Bueno, se ponen que estás en un gris, y empieza uno a sacar celular, uno a mil, uno a mil, uno a mil, y viene uno que se te cuida, celular. Sí, pero mire, mira, hasta se coló que todos, todos, todos lo hacen. Y por otro lado, nos quedaremos a hablar del camino corto. Che, hacéla fácil. Aguam aguam. Viste, entonces, querés escuchar el guasa rápido, el camino corto. Por ese tono, para que te digas, ganaste. Uy, para, para, no entendí bien. Y ahora, pero estás en corto, pero largo, porque al final tenés que escuchar lo normal, porque perdiste más tiempo que escuchar lo normal. Viene el Shofar, y te enseña, querido, acá tenés las tres etapas de la vida, dominar, hacer las cosas bien divididas, no simplificar bien. Por otro lado, no agarres atajos. Caminos cortos, que después son largos. Para ustedes, ¿qué dice? Para nosotros. Y el último más, ¿eh? Que agarrás el camino corto, pero al final es largo. Agarrá el Shofar, y este te enseña, que si lo agarrás de esta manera, materialismo, manejalo vos, la humildad, el camino del medio, otras cosas aprendimos, de juventud, y seguro vas a estar inscrito en el libro de la vida, vas a poder disfrutar, ogramas, ¿eh? Ogramas, men. Baruj, adorá y le hablá. A mí me hagan, papá. Así es, bueno. Bueno, el maestro Shofar, ¿eh? Todo lo que dije está escrito por nuestro, mi hija, a mí. Ahí está, bueno, Baruj, ayer. Bueno, les deseo, a ver, voy a... Saludo acá, que te iba a dejar de matar a la familia. Saludos, hermano. Ahí está, saludos. Ahí está. Sí, 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 sí. Ahora voy a... Espera un minutito. Te voy a... Chicos, coman y tomen la salud a la gente con carne. Sí, conmigo que viniste, ¿eh? Sí, segundo día, pues, más fácil. Igual, igual, se dice que mejor es un chico, también, no, 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 no. No, 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 no. Voy a saludar a mucha gente. Seanan a tobar. Seanan a tobar. Hola, Sergio, Seanan a tobar, Valeria, no estoy tomando de niña. Seanan a tobar. Hola, gracias. Ra, ¿puedes explicar lo del sadist y el rayá en perdonar y en... Rápido en perdonar y lento, que no entendí eso? Sí, hay cuatro niveles de temperamento. Sí. Dice la ministra de Pirkeabot. Rápido en enojarse, rápido en perdonar. Es más grande la pérdida de la ganancia porque se enoja rápido. Ok, pero ¿cuándo es sadique, entonces? El sadique es lento en enojarse y rápido en perdonar. Rápido en perdonar. Lento y rápido. Ok. Eso es. Bueno, saludos. Y el rayá también. ¿Cómo? El rayá es el que se enoja rápido y perdona lento. ¿Está bien? Bueno, saludos acá a mi querido Mario Cabrosi, mi suegra Mónica, Hilda Alfie, de Miami. Gracias, un abrazo. Yaco y Lili Pijasov. Ahora lo dejo a la señora. Gracias, Lavo. Un cariño para mi cariño. Celina y Luz, un saludo a mi mamá. Elisa, Levi y Horacio, Beraja, Gabriel y Elisa, Eti Pijasov, Jessica Levi, ahí está. Lea Pérez, Pesas Berín, Valeria y la Moraya de Jabal. Qué alegría, chicos. Un cariño. Le manda al mejor rabia, al mejor yerno. Gracias, Fabi. Sanato va. Sanato va. ¿Se entendió bien? ¿Se entendieron bien? Muy bueno. Bueno, Sanato va con dulzura, con cariño. Y si Dios quiere, nos vemos el miércoles que viene. Sanato va. Amén. Buenas noticias. Tenía la mejor intención de ir, pero con el diluvio. Chau, 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 chau